Creciste en una Bogotá diferentísima, pequeña, cómoda, donde el centro era el epicentro de muchas cosas. Claro, y vivíamos aquí arriba, muy cerca de la Plaza de la Concordia. Ahí era el sitio donde yo me crié, fue en la carrera tercera con calle 14, a tres cuadras de acá. Y este barrio era un barrio elegante, era un barrio, la Candelaria, un barrio divino, muy seguro. Eso no había ningún problema en salir a la séptima. ¿Era artístico también en esa época? ¿Cómo? ¿Era artístico un barrio como de...? No, 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 todavía no. Porque era más gente común y corriente, todavía no se había inventado, digamos, cuando yo era niño, la bohemia, ¿no? Eso no se había intentado, inventado todavía, ¿no? Y entonces, ¿dónde nace ese gustito especial por las artes, por el teatro? Porque nos enteramos que tú en el colegio ya te metías en las obras de teatro, pero llegas a la universidad a estudiar arquitectura, como lo vimos. Sí. Y ahí tú dices, no, definitivamente me direcciono para... Sí. A mí me gustaba mucho todo lo que tuviera que... Era bueno en matemáticas, pero era mejor en el liceo francés donde estudié en idiomas y en las clases de francés teníamos profesores muy, muy buenos que venían de Francia con un programa que se llama La Mission Francaise y les sacaban mucho gusto a la parte teatral. Como sabes, en Francia el teatro clásico fue muy importante con Molière, Cornet y Racine, que son autores muy importantes tanto de tragedias como de comedia. Y estudiábamos mucho, fuera de otros autores, pero a esos autores, particularmente con un profesor que me tocó en tercero de bachirato que le encantaba Molière, las comedias. Entonces nos ponía a leer mucho Molière y a mí me gustaba no solamente leerlas, sino tratar de interpretar al avaro, al misántrope, al tartufo. Sí, entonces yo empezaba desde... yo tenía que 15, 14 años a tratar de actuar aquellos personajes. Y entonces él me pasaba, venga, venga, que pongas allá y lea la vaina, ¿sí me entiendes? Y la veía usted con... Y mis compañeros me aplaudían, entonces, ah, qué chévere. Entonces me empezó como el venenito, me empezó a entrar desde los 15, 14 años. No venía de ningún otro sitio más sino del colegio, porque mi papá había sido contador, revisor fiscal, fabricante de velas, ¿sí? Sí, de velas, de una fábrica de velas de sirios para las iglesias y mi mamá siempre fue una ama de casa, es decir, no, no... No tenías influencia familiar. Sí, además con un nivel de educación bajo, nunca hizo universidad o cosas así. Entonces yo no... me salió ahí del colegio, pues. Muy bien, y empieza entonces ya a llegar ese momento donde se va uno a graduar del bachirato y las opciones, pues en esas épocas eran tres o cuatro. Es correcto. No es como ahora que es marketing y no sé qué, y megatrónica. Exacto, no, en mi época, abogacía, abogado, arquitecto, médico y ingeniero. Máximo odontólogo, pues. ¿Y eso? Dentista. No, 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 no era muy bien visto eso, no era muy bien visto. No lo voy a decir eso. ¿Y hasta dónde llegaste con la arquitectura? Hasta quinto, te llegué todos los semestres, me faltó la tesis. Pero no hiciste la tesis. Exacto, exacto. ¿Y qué pasó ahí entonces? Estando al interior de la universidad. Y lo que pasaba es que fue que yo hacía paralelamente teatro y también dirigía con Amaria Sanpere el Coro de la Universidad de Los Andes, entonces eran muchas actividades. Y me salió en un momento dado una beca para ir a Francia, justo antes de la tesis de arquitectura, para hacer teatro. Y entonces yo dije, uy, tesis de arquitectura o beca para ir a Francia, me fui para Francia. Y en Francia, va. Llegó el amor, el amor, el amor. Porque en Francia usted posó los ojos en la hermana de su actual esposa. No, esta historia así, por favor, que va. Esta señora que usted me la desmenuce, porque no me quedó clara, esto es para una novela. Sí, sí, sí. No, yo compartí en la universidad donde estudiábamos, que se llamaba la Universidad Internacional del Teatro de las Naciones en París. Entonces, en un momento dado, con una de las compañeras de clase, decidimos compartir una vivienda, porque para ahorrar costos y todo esto. De aquello nada, no, tranquila, no va a pasar nada, pero la convivencia lleva, sobre todo en esa década de los 60, lleva a otro tipo de relaciones. Entonces, sí, nos volvimos como novios y todo eso. Aunque la palabra novios en aquel entonces no existía, eso no hacía falta. Era como una unión ahí rico y lo pasábamos delicioso. Ella me hablaba mucho de una hermana crápula, una oveja negra que tenía en su casa de Holanda, era holandesa, que era la hermana menor, que era terrible, que andaba metida en el mundo de las drogas con un traficante. En fin, una vaina así espantosa. Pero le hacía muy mala propaganda a la hermana. Le hacía muy mala propaganda. Y en un momento dado tuvimos la oportunidad de ir a Holanda a ver la primera salida de un director muy importante que había trabajado toda su vida en Polonia, Jerzy Grotowski, que salía por primera vez a presentar una de sus obras en Holanda. En un acontecimiento. Entonces, allá fuimos. Y estando en casa de esta niña, que era mi compañera, Henriette, se llamaba, con la mamá y todo esto, llegó esta mujer por la puerta, la otra, la hermana. Entonces, ahí fue flechazo absoluto, bútuamente, y quedamos prendados el uno del otro. Entonces, hubo... ¿Y cómo se decía eso de la otra? Yo me fui a París, pues chao, adiós, besitos, en la estación, rasguño, ella me rasguñó, me dejó una marca en el cuello. ¿Qué? ¿Belien? Sí, Belien. ¿Lo marcó? Un poquito, un poquito, sí, pero de emoción, no de... Sí, no de... No diciendo este es mío. No, no de hacer su... No, no, no. Ella se quedó allá, nosotros nos regresamos a París, a nuestra casita allá. Y como a los dos meses, Belien, mi mujer actual, llegó y dijo, vengo a ver qué pasa. Y entonces se quedó ahí, entonces compartimos a tres, dos mujeres y un hombre, la vivienda aquella y pues... ¿Cómo así? ¿Con las hermanas estabas conviviendo y sostenía todavía a mora aquí y a mora allá? ¿Pasaban cositas? ¡Dios! ¡Oh, cómo haces! ¡Quepa, pero quepa un... ¿En mi nuevo oído lo quepa? El tripo de la muchastegui. Eso sí es... ¡Oh, muy confundido! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo era esa Europa de este momento? Ya habían pasado la guerra, ya habían pasado cosas, el arte renacía. Era el amor libre, era la época de mayo, ¿no? En el año 68, un poquito antes de mayo 68, pero ya existía aquel, los Beatles, ¿no? Love, 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 sí, all you need is love, sí, entonces, paz y amor, los hippies, el pelo largo, era la libertad absoluta y sobre todo, Marcelo, sobre todo, no había SIDA, no existía. Hoy en día, desde hace ya muchos años, la gente, la juventud está condenada a sufrir con eso, a tener pánico del sexo y toda esa cosa, porque nunca se sabe, ¿cierto? Claro. En aquella época eso no existía, no lo habían inventado todavía, entonces el amor era bastante libre, te digo, sí, bastante libre. Bastante libre. No había problemas, ¿no? Se llamaba libertad y eso ya lo podemos descubrir con esta situación. Bueno, atención, atención, porque este suspenso significa que cuando regresemos, Kepa nos va a contar cómo hace para salir de ese paraíso en el que vivía, para regresar nuevamente a Colombia, ¿qué vino buscando? ¿Por qué regresó? ¿Por qué dejó esa maravilla de Menachatoa en el que vivía? Me genera un poco de envidia. Sí, pero tú no tengas tanta envidia, porque me imagino que también en tus épocas, mozas, tuviste también algunas hermanitas calle por ahí cerquita. Bueno, ¿será que Kepa llegó a la televisión colombiana por culpa de un cheque? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por culpa de un cheque? Un cheque. ¿Será que esa sobreactuación teatral que él traía fuerte de esas épocas le sirvió en la televisión o generó de pronto más de una mirada rara? ¿Será? Ensegurado.